Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de Sandra Molina. Hoy vamos a hacer una rica salsa de tomate. ¿Sabes qué le faltó? El chile dulce. Le eché chile para picante. Oh my wow. Era dientes de pepe. No, eran de... no, eran... Pepes. 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 Chilpepe. Ah, eran chiltepitos. Ese se llama chilpepe, ¿verdad, mamá? Pica. Bien. Echaste canzame, ¿sal? Sal, sí, en canzame, no sé si tiene. Ah. Como... Y el chile está bien. Ahí está bien. Sí, me dejé. Es que cuando cocí el tomate, le eché cebolla. Hoy vamos a hacer una rica yuca. Bueno, ya la yuca ya está. Ya está hecha. Sí, aquí está. Ya la cocí. Van a ser fritas y cocidas. Cocí la yuca con ajo también y sal. Para que le quede un buen sabor, ¿má? Sí. Eh, miren. Está bien suave. Rica. Entonces vamos a hacer una yuca frita y unas destripadas. Y con chucharrón. Ajá. No sé qué tanto. Isaías le había hecho a mi mamá que... Quería frita. Que él tiene ganas, pero de yuca frita. Podrían ser estos, ¿ve? Pero mira, este se siente algo duro. Vaya a hacer la... Si quieres hacer frita, la dura. Así se destripa con un vasito. Y esas son las tortillitas. O las bolitas largas. No, es que cuando se hacen fritas solo son las rajas. Yo te la he hecho en tortitas. No. Sí, yo la he hecho. O a mamá. Pero yo te digo que yo sí he hecho. O sea, la destripa para que quede suave. Y la de ahí hago en la tortilla y la frija. Salvador, cuando las fríen, son las rajas, va. Son las así. Bueno, sí, métele. Métale, métale. Pero solo vas a escuchar sal y consome. ¿O no? Ya tiene sal. Solo así, Emma. Sí, solo así. Oh. Como aquí la cocí con la sal y con ajá. Y ya está hirviendo la sal. O sea, qué rápido. Ya, tiene agua ya. Ahí está hirviendo la salcita. Bueno, entonces la flor va a freír la yuca. Sí, pero no. Que esté la salsa primero. Sí, que esté para que despeje. A vos te gusta la yuca, va. A mí... Siento que me gusta más cocida. A mí me gusta, pero así con chicharrón. Así en caldo casi no. Poquito me gusta. Mira nuestros pedazos, ¿no? Ese lo vas a freír. Ajá. El Javier no va a probar la yuca, que se fue luego. Tenía que ir a hacer un trabajo del patrón. Tenía que ir a entregar flores. Porque él hace de señorita flor. Le manda flores el patrón. Sí. ¿De verdad? ¿Él sale en el trabajo del patrón? No, no te estaba diciendo yo, pues de que... Pero yo pensé que... Él por eso decía que del patrón, ¿para cuándo? Porque él sale del... No, pero yo pensé que era broma. No, él le entrega flores del patrón. Quiero ver un video. Espérate, cuando venga le dice que me lo enseñe, que no sé. Pero sí, porque me enseñó, me mandó fotos y dónde está con las flores. ¿Sí? No, yo no sabía eso. No. Yo pensé que era como una plática nada más. Va que él había dicho que porque andaba con sombrero. No, es de verdad. A tiempo mismo. Buenas. Sí. ¿A vos te gusta la yuca? Frita. Me encanta. Ahorita van a hacer yuca frita. Pasen ahí. Y a la cuñada. ¿También? ¿Le gusta la yuca? Va. A eso le gusta. A ella le encanta. ¿Cómo se hace la yuca frita en El Salvador, José Ángel? Con aceite. No, pero si se le echa consomé o se le echa solo así con la... A la gente le echan fijol, 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 fijol. ¿Vijol? Es que aquí José Ángel es salvadoreño de corazón. Sí. ¿Vos cuando vamos a ir a El Salvador? Eh, no, dos años. No, hombre, vamos... Mira, pues mi hermano me dijo que vayamos probablemente después de esta fiesta de Navidad. ¿De nuevo? Ajá, para ir. Y nos vamos en moto. En José Ángel se cruza el río, ¿no? Me cruza el río, no, nada, ando. Y que me acachan de nuevo. ¿Y para ir a El Salvador tienes que sacar un permiso, uno o cómo? Permiso de tres meses, un mes. De tres meses. Y vos cuando venís aquí, ¿qué permiso sacás? Yo. ¿O no? No, solo pases. ¿Tienes para acá ellos? Igual yo solo paso. Pero si sos salvadoreño y vienes para acá a Guatemala. No, solo te dan un recibo. Los salvadoreñoses tienen que dar su... Pero vos no pasas por la frontera o no pasas. Bien, por ahí tienen que pasar todos. Pero es que ahí puedes comprar nada más un ticket y ya. Sí. Sí, a eso me reforgaría yo, porque como él no tiene papeles de allá. No. ¿No tenés? Solo ni aquí. ¿Tienes papeles de aquí? Sí. ¿Qué nivel? Ni yo tengo papeles de aquí. Yo do y tengo. ¿Es aquí en el video de ese día? Yo do y tengo, ¿ves? Bien, tiene, pero no se puede enseñar. Ya se me va a olvidar. No, no se puede enseñar, dice. No. No puedo esconder. No lo puedo enseñar, porque otro día me bloquearon el video para enseñar algún documento. No se pueden enseñar. Porque si se enseña, hay gente que agarra la... ¿Cómo se llama? Sí, yo tenía ya de allá, pues se me venció. Ah, entonces vos no sos salvadoreño o sos guatemalteco porque tenés los papeles de acá. Y yo soy machapina y tengo papeles salvadoreños. ¿Qué le van a echar, pues? ¿Qué vas a hacer? Esa es la salsa. Esa la voy a hacer frita. Y a otra cocida para con chicharrón. Y otra voy a hacer destripada con chicharrón. Y salsa. Y salsa. Y esa la voy a hacer frita. Y la voy a hacer frita. Y te le echan tu repollo así. Ajá, hace falta repollo. Tu repollo. Y encima repollo le echan tu rajas así de tomate y de... Frita. De chava. Sí, frita. Y le echan pescadito muy bien, muy bonito. Sí. Y le echan la salsa. Yo lo que tengo ganas... Si no te quieres echar salsa, te le ponen una tarraja de limón. Lo que tengo ganas de El Salvador es comer... Los panes. Y los panes. Los panes salvadoreños con berro, con recao. Los panes, esos tengo ganas de comer. ¿Ya puedes hacerlo? Decime, ¿cuándo mamita? Pone vos el material y yo te los hago. No, yo no puedo hacer. No, hombre, si es un guisadito, se acerca este de pollo. Se echa el pedazo de pollo con recao. ¿Lechuga, berro? Y zanahoria, no, rábano, rábano, rábano y pepino y tomate. ¿Aquí no viste yo que los hagan? No, porque casi la gente los prepara. Porque es salvadoreño. Con mayonesa. Ajá. Y su zapoja, así con mayonesa cambia ya. Yo hice un día. Uh, hace tiempos. Es bastante yuca. Sí. Fray yuca te vamos a comer todos. Ah, pero le echan recado también. Sí, también. Sí, lleva recadito. Ya es todo lo que sale. O va a ser pan, sí. Sí, grande. Sí, son de los panes grandentes. Y a mí me gusta cómo se le mira la ramita de berro encima. El berro le da un sabor rico. ¿Y a veces la puerta? Mira cómo quedó la puerta. ¿Cuál es esa? Hombre, la grandota. ¿Esa hoy me la pusieron? Oye, los caleos. Sí. Ignoran la ropa que la lavadora se me arruinó. Y mañana la saco toda, la he hecho un costal y me voy a ir a lavar al río. ¿Y a mí? Sí. Ya que me arruinó la lavadora. Nosotros vamos seguido. Vieras que hay una poza bien bonita. Miren ahí está la yuca, ven. Hay una poza bien bonita. Que nosotros fuimos ayer, Flor. Y esta onda y el agua heladita. Y verás qué bonita. Vamos. No, una poza que está aquí en los cerritos. ¡Chao! Vieras qué bonita. Se dice, era uno del palo. Esa es la poza verde. Ajá. Esa es ahí donde son los... Donde son el agua verde, ¿verdad? No, pero esta está pura arena. Esta es la poza verde. Y está onda porque pasaron la máquina. Es que verás qué bonita está. ¿Cuánto vamos? Nosotros fuimos ayer y supuestamente queremos ir. Vamos. ¿Cuánto? ¿Qué día vamos, Flor? Ay, no sé. ¿Mañana qué día es? Viernes. Viernes, viernes. El domingo. Vamos el sábado. Sábado. Sí, porque... Y así el domingo amanecemos durmiendo. ¿Y así ahora? Este... ¿Vamos el sábado, Flor? ¿Vamos el sábado? Va. Va. Vamos el sábado de las... A las nueve. Porque a las ocho todavía andamos alistando las cosas, digo yo. A las nueve. No voy a poner eso. ¿Por qué? A las tres, a las tres, al panso. Ah, el sábado. El sábado no trabajan. Bien, bien, hasta el mediodía. Ajá. Entonces, ¿qué día vamos? ¿El domingo? Va. Vamos el domingo. Domingo porque el domingo no hay tan nada. ¿Vamos el domingo? Ajá. Va, entonces vamos a ir el domingo. Ahí está calidado, Flor. Bien bonito está. Sí. Hoy está más hondo que el otro día que habíamos ido. Y en heladito está el agua. Ah, está bien. Hay una... Te hundís en una parte y en otra aquí me llega a mí. Hoy sí quedé encantada de esa poza. Sí. Va, que este golpe el gato me tira. Ah, no te voy a enseñar cómo está la poza. Sí, de la sala se metió, se tiró en un palo que estaba acostado. De así, vuelta, ¿ve? ¿Cómo se llama? O este gato. O este gato. Sí. Es bien atrevida y nadando. Pero el domingo sí me voy a llevar a mi mamá porque ese día va a ser solo de ir a pasar en familia. No vamos a trabajar, ¿vemos? El domingo, pues el domingo sí me la voy a llevar para la poza. Para que se vaya a bañar. Ajá, porque, este, pues a veces vamos solo a grabar. Ah, pero nada. Un poquito. No, nada. Mira, ya se salió negra. Sí, tal vez es la raíz. Ya se salió acá y de aquí la golpeada. Sí. Aquí fea y de aquí buena. Esa no la eches entonces. Ahorita la vas a freír. La vas a freír. Voy, entonces ya estuvo la salsa, ahorita van a poner a freír. ¿Y el aceite? ¿Te gusta la yuca? Bien. Pero esa negra no, digas. La negra no quiero yo, digo. La yuca me tenía negrito. Ay, sí, es que esa blusa no, bien fea me queda. Y floja, ni porque yo era más seca me quedaba más bien, creo yo. O me siento muy bien. No, la primera estabas igual que yo. No digas que era más seca. Yo estaba bien gorda. Yo estaba bien gorda. ¿Por qué estoy haciendo ejercicio? Yo voy todos los días a hacer ejercicio, pero ahorita hoy no fui porque la Wendy dijo que andaba mal. Porque no iba a ir allá hoy, le dije, no voy a ir yo por el casaco, porque tengo que estar grabando aquí ahorita. Y este, no, bien, por eso y tal. Sí, yo sí me iba a ir, pero no, dije. Hasta mañana voy. Voy mañana y ahí sábado y domingo se descansa y ahí todo de lunes a viernes. Dos horas hago ejercicio y levanto bastante peso. ¿Dos horas? Sí. ¿Ya vas a ver la respuesta? Ah, sí, no, hombre, cállate, señorita, ya. A lo que me quiero meter es a clase de box, pero me va a tocar que buscarla. Porque aquí no hay de box, boxeo. Yo quiero una clase de boxeo. Vamos a ver si no se me quema la yuca. Igual el otro día, la carne. Sí. El otro día. Ajá. Que la yuca, que la carne se estaba quemando. La carne se estaba quemando. Total de, ¿cómo se llama? De arena. De arena, ahí puede atender. Sí. Que lo amasa, ¿verdad? Ahí, en el palo de arena, ¿verdad? Un poquito a la pata, hija. Es que tiene que también, tiene que haber un entrenador donde te esté pegando, donde te tire las manos para que empieces a practicar, a defenderte. Porque el costal sí uno puede boxear, pero no te enseña a defenderte. No, no, yo siempre he querido eso, tomar clases de boxeo. Ajá. Sí, karate no mucho me gusta. Hay que tener cuidado cuando se coge Sandra con uno. No. Que comience a pelear. No, yo no peleo. Están buenos los tamaños, señora Santos. Ay, debes que probar los tamaños, qué ricos que nos hizo. Están buenos. Ah, están buenos. Bueno, por ahí ya están. Y viene la yuca. La florecita. Florecita de olivo, ¿quién te decía así? Tono, ah. Florecita, tono. Sí, se murió. No. ¿Se murió tono, el tonón? No sabías. No, hombre. No sabías que se murió tonón. ¿Cuánto tiempo? ¿Como tres días, cuatro días? No, como. ¿Una semana? Una semana casi, porque fue el qué? El domingo. Ah. El domingo lo velaron. Ah, sí. Nosotros íbamos a la vela, pero se lo llevaron hasta la noria y ya no fuimos. Allá en San Juan, la noria. Bien, pero se lo llevaron para allá, pobrecito. Lo que pasa es que ella tiene... Él aquí, solo él andaba. Ajá. No. ¿Tiene familia? Tiene. Pues no la apoyan. Sí, tiene familia también. Este, la cosa de que se murió, el pobre tonón. A ver, que se le iba a dar. Dijo que estaba abogando un corte. Sí, cada día guardaba diez, diez, diez. Ay, pobrecito. Yo no la vi en el gimnasio, Sandra. No, pero si yo no fui. No fue. Ay, entonces tenía nada que vio ahí. ¿Y le dices adiós? Sí. Ay, me confundiste. No, yo no fui. Como fuimos con mi hermana, veníamos de comprar de ahí, pasamos ahí, enfrente del gimnasio, están vendiendo fresas con crema. Fresas con crema. Sí. Las famosas, las de TikTok. A 25. Oh, my God. Como que él tenía ganas, pasamos, porque ayer pasamos. Gente antojosa, enfrente del gimnasio, nosotros no podemos estar comiendo fresas con cremas. Bueno, tal vez la fresa sí, pero la crema engorda. Bien, estaba suada, la yuca. Sí, estaba suada. Bueno, no se van a perder otro video, cómo va a quedar la yuca. Y nos vemos ahí en la próxima. Adiós.